Fuiste la luz de mis ojos Mi linda guayna jamba, no quiero que con tu enojo Deje mi amor marchitar, si algún día tú volvieras Junto a mi corazón, no quisiera aquel cariño Que me mataba el dolor, si vos me querés yo te quiero más Llévame contigo mi linda jamba, si vos me dejas yo me moriré Pensando en la ausencia de nuestro querer Música Pero un día fue triste cuando te fuiste de mí Ni siquiera tú pensaste que me mataba el dolor Pero sé que algún día tú te acordarás de mí Recordando aquel pasado, te amaré con frenesí Si vos me querés yo te quiero más Llévame contigo mi linda jamba, si vos me dejas yo me moriré Pensando en la ausencia de nuestro querer Por lo tanto, con el resto de menta Te caminará en la solidad en la luz Que gemarás yo te quiero más Dejo, cua todaia tu вый Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el bander Lugabra vía que en otro tiempo sentía una brava yaguareté Corral de tira y por eso el tiro y porque un día comienza allí La legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacorí Pasaron años los naranjales que llenan aromas de ensoñación Y cuando entonces la dulce virgen le da su nombre cual bendición Nunca te olvido paso a talla cada besito cuarto tuya Laguna Güero, Estero, Veloso, Paso, Cardoso y el Toro, Juan Nunca te olvido paso a talla cada besito cuarto tuya Laguna Güero, Estero, Veloso, Paso, Cardoso y el Toro, Juan Y cuando llega de nuevo el día desde su cielo con emoción Voy a evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Voy a evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Ha, 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 ha Ha, ha, ha Tiene veinte años Tiene veinte años quien diría tus ojos preciosos me van a dejar Háblalo y mira mira la tristeza que deja en torno de tanta ansiedad Todo te lo lleva vida mía tus ojos tus besos tus sueños de amor Y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón Mírame despierta vida mía tú no debes irte sin hablar Mírame mi bien como lo hacía cuando me decía no te de olvidar Ahora me levanta la cabeza quiero que me vuelvas a besar Antes que te aleje y que el frío te vuelva a la sombra de la eternidad Mírame despierta vida mía tú no debes irte sin hablar Mírame mi bien como lo hacía cuando me decía no te de olvidar Ahora me levanta la cabeza quiero que me vuelvas a besar Antes que te aleje y que el frío te vuelva a la sombra de la eternidad Antes que te aleje y que el frío te vuelva a besar Que tienen tus ojos mi dulce madre Que cuando me miran me hacen enloquecer Que tienen tus labios muchachita abuela Que cuando me besan me hacen estremecer Y tus cabelleras que juegan al viento Tienen la frescura de un amanecer Tu piel perfumada es como una rosa Suave y fragante eres dulce bien Tu piel perfumada es como una rosa Suave y fragante eres tu mamel Dios quiera que un día llegara el momento Y unidos del brazo lleguemos al altar Tener un ranchito rodeado de flores Soy un hijo nuestro que es felicidad Por eso yo quiero que vos me comprendas Para que este sueño sea realidad Y vendrán las aves con tu dulce trí Trayendo el mensaje de ternura y paz Y vendrán las aves con tu dulce trí Y tu cabellera que juega al viento Eres la frescura de un amanecer Tu piel perfumada es como una rosa Suave y fragante, eres dulce bien Tu piel perfumada es como una rosa Suave y fragante, eres tu mabel Yo quiera que un día llegara el momento Y ruido del brazo llegue con la altar Tener un ranchito rodeado de flores Como un hijo nuestro, que felicidad Por eso yo quiero que vos me comprendas Para que este sueño sea realidad Y venda las aves con su dulce peino Trayendo el mensaje de ternura y paz Y venda las aves con su dulce peino Y venda las aves con su dulce peino Aunque no te encuentre Yo nunca en mi vida te he de olvidar Todo fue dulzura Cuando tu cariño me supiste dar Tus labios y los míos Se imprenaron de besos ese anochecer Con hondos suspiros Que tuve en mi pecho unido en querer No te olvides nunca que vos me decías Antes de partir Guardaré tu esencia que sin tu cariño Tanto de sufrir Tan solo nos quedan tan bello Recuerdo que no morirán Porque nuestras almas se unieron felices Con tanta ansiedad Y para que este sueño sea Tus labios y los míos, se frenaron de besos ese anochecer Con hondo suspiro, que tuve en mi pecho unido en querer No te olvides nunca que vos me decías antes de partir Guardaré tu ausencia que sin tu cariño tanto de sufrir Tan solo nos quedan también, yo recuerdo que no morirás Porque nuestras almas se abrieron felices con tanta ansiedad Amigo y camarada Que me quieran escuchar Le voy a contarle una historia que le sucedió al gana Estando la madre enferma, remedio salió a buscar Encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar Bailando toda la noche, fue la guaynama mejor Cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor A mí vea mi ocanao, a ni ver el quiero que A donde ven la noticia, o manoja, o buen deseo Escucha mi buena amigo, el baile no es de dejar O manoja, o manoja, o manoja, hay tiempo para llorar Cansado ya de bailar Cansado ya de bailar, vio que llegaba a la aurona Y le dijo a su guaynita Vamos y te voy me dejo La guayna le contestó Cero, ay, me mojuré Lejos de los de visita Terejo besándose El ganao con esta bala De todo se despidió Se fue llorando y diciendo Mi madre ya se murió A Anaya, a Bután A Vivimos lo Oesteo A Pepe, ya a Moima Para siempre el luto entero Por haber sido maldito Cansigo le dio tu pan De negro y su suplumaje Y se pone a llorar Hola ¡Ganao! ¡Garcelina! ¡Garcelina! ¡Va! ¡Epa! ¡Garay! ¡Garcelina Rosa Rivero! ¡Mi amorcito duradero! ¡Hoy te traigo este homenaje! ¡A decirte cuánto te quiero! ¡Han pasado tal vez el tiempo! ¡Pero nunca te olvidé! ¡Porque soy dulce fragante! ¡Como miel de leirete! ¡Garay jugamba! ¡Me causa el dolor! ¡De yurupita! ¡Como un ceibor flor! ¡Oa pureza! ¡Que me cautivo! ¡Barcelina linda! ¡Mil besos me dio! ¡Garay jugamba! 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 No, no, no No, 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 no Corriente con corriente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu eterna primavera Esa ráfaga violenta Salud No, 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 no Se baño, no, 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 no ¡Ay! Y un ativo a su cuerpo, a mi serrito le llame ¡Me para interluir rodriga! ¡Oh, Luisita! Otro lado, ayer es, esta pueblota esa Opevita recorre, abra y a valle yo Y yo quiero ocultar, oculto hay tapotero Sallanzate y anduá, lugares de mis ensueños 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 Oh, la bota vagán, parece un ñandura y vieja con su pollera cornita Le gusta también lo viste, que viera así papelón Y mientras masticas chicle, suspira por Juan Ramón Por seguir la nueva ola, te olvido de Moncho González Y también de Otiacuña, de José Cucu Paredes Ya no usa balda larga, le gusta de Macaulí A veces le ha apretado pantalón y topoí Almarcando con tu sol, ahora a uno le gusta más Nadie usa botananga que compró en la capital Ja, ja, ja Cantar quisiera una amiga, un caballero muy maete Es paraguayo y gran sardero, ciudad de Itapio nace Bacuel Es paraguayo y gran sardero, ciudad de Itapio nace Bacuel Chiquito Román, honra quisiera Tu noble nombre en mi cantar Chiquito Román, sea esta polca Ofrenda a mil dedes de tu hondera y juja Ofrenda a mil dedes de Monchero Tintera y juja Es paraguayo y gran sardero, ciudad de Itapio nace Bacuelo y gran sardero Hombre sencillo, capa y humilde, de gran estirpe, honesto y cabal Sincero y franco y para el viejo, amada Mercedes con fidelidad Sincero y franco y para el viejo, amada Mercedes con fidelidad Chiquito Roma, otra quisiera, tu noble nombre en mi cantar Chiquito Roma, sea esta polca, ofrenda humilde, de tu hondera y uja Ofrenda humilde, de monstruo y hondera y uja Adiós querida del alma Chiquito Roma, otra quisiera, mi mamá, te repito La hipota, con mi chiquito, de gran estirpe, de gran estirpe, de gran estirpe Sea importante de joven, o pa' este la llave, joven de la sienta Subtitulado por Jnkoil Engaño a mi mora Eba, pues, depende de lloro Engaño a mi mora Porque ella miró mal a ese gote Se ha importado al cuello Antes de un ángel a muerte Se huyó pa' mala suerte Porque se me engovía Siendo donde que vuelve Maracay, pues, de ahí jugan Como pucco los tantos Naimo, ay Falsedado y menean Con engaño a mi mora Pero a mi mora De ese nivel Ha sido tú, mi querida Se te lleva Arimante a lo que da Como un tesoro Como un encanto A paz Ahora lo me lleva Ha sido tú, mi querida Se te lleva Arimante a lo que da Como un tesoro Como un encanto A paz Ahora lo me lleva Quien sabe Paré de cobre Algún recuerdo Que en mí Dos cariñanos Vare mis brazos Con amor Se prenda A mí ¡Vare mis brazos! ¡Oh, Felipe Guerrero! ¡Paraí, Marangatú! ¡Paraí, Marangatú! De conja de gina Y yo, hey, prueba Amigo leal Uy, ya, guagapuí Te harío mi miga Vendere con él Lo que sabe Pará ¡Oh, Felipe! ¡A ver, papá, la leyenda! ¡Enciliado! ¡Pueblo que tu Onde nace A aquel lugar florecido Fui desconocido Hijo renombrado De aquel lugar Un peteo Y me he pelado Hermana Estancia y morada Are teña Are teña Vendere, don Anu, apu, pe, vu, tu Are teña Vendere, don Anu, apu, pe, vu, tu Felipe Herrero De conja de gina Y yo, hey, prueba Amigo leal Este chamamé va dedicado a los amigos de Resistencia Chaco El toro de parte de Pedro Sánchez de la República del Paraguay El toro de la República del Paraguay El toro de parte de Pedro Sánchez de la República del Paraguay El toro de parte de Pedro Sánchez de la República del Paraguay El toro de parte de Pedro Sánchez de la República del Paraguay El toro de parte de Pedro Sánchez de la República del Paraguay